En este vídeo vamos a presentar tres demostraciones en LEA de la siguiente propiedad de los números reales. Si nos dan dos números reales no negativos, su suma va a ser también no negativa. Para ello empezamos importando la teoría de los números reales, también declaramos que A y B van a ser variables sobre los números reales y vamos a ver la primera demostración. Las hipótesis, que A es no negativo, las vamos a etiquetar como HA, que B es no negativo, lo etiquetamos como HB. Y la conclusión, que como siempre se separa por los dos puntos, es que la suma también va a ser no negativa. A continuación, separamos el enunciado de la prueba con los dos puntos igual y la prueba la vamos a realizar por encadenamiento. Empezamos con la primera desigualdad, 0 menor o igual que A, eso es precisamente la hipótesis HA. Y en la segunda, lo que vamos a demostrar, son los de los dos rayitas, que A es menor o igual que A más B. Ahí lo podemos hacer, podemos buscar con la función que nos busca las demostraciones en la librería. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, lo está buscando y efectivamente nos pone aquí abajo que se puede demostrar exactamente aplicando el lema que la suma es menor o igual de los no negativos por la derecha con HB. Así que lo dejo como estaba y recordad que lo que hacía este lema, me pongo encima, que es lo que decía el lema que la suma de los negativos por la derecha. Pues lo que decía era que si 0 era menor o igual que B, entonces A era menor o igual que A más B, que es uno de los que vimos en los vídeos anteriores. Esta es la demostración de este lema. ¿Quién es la hipótesis? Lo de 0 menor o igual que B, bueno, en nuestro caso, hay que tener en cuenta que lo que estoy sumando es A más, lo que quiero es B menor o igual que B más A. Entonces, lo que necesito es 0 menor o igual que A, que es la hipótesis, perdón, tal vez lo estoy haciendo mal, que A es menor o igual que A más B, que es la hipótesis HB, esta de aquí. Bueno, pues con eso terminamos nuestra primera demostración. La segunda demostración es aplicando el lema de la suma de los no negativos, que en realidad es el lema que estamos demostrando. Este lo que dice es que si 0 es menor o igual que A y 0 es menor o igual que B, entonces 0 es menor o igual que A más B. Efectivamente, 0 es menor o igual que A es la hipótesis HB, que es lo que he escrito aquí. 0 es menor o igual que B es la hipótesis HB, que es el segundo argumento. La pregunta, como siempre, ¿cómo he podido encontrar el nombre del lema? Hombre, con el nombre casi lo sugiere, es decir, si yo escribo suma de no negativo, pues el nombre estaba claro. También lo podías hacer completando. Si le doy a mayúscula espacio después de escribir suma, bueno, pues aquí hay una serie. Este exactamente es el que necesito. HA HB. Bien, todavía lo puedo hacer con la función que lo busca en la librería de Léa. Si lo busca, está haciendo la búsqueda. Vamos a esperar un poco. Bueno, ya lo ha encontrado. Y lo que me está diciendo es intenta demostrarlo con esto, con la suma de lo negativo aplicado a HA y HB. Bueno, eso era lo que tenía. Lo dejo como estaba. Y vamos a nuestra tercera demostración. Al fin de cuentas, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando en la aritmética lineal con desigualdades. Luego, esto lo podría hacer también por aritmética lineal. Mirad que ahora la forma de buscarlo es pidiéndole indicaciones a Léa. Es decir, dame indicaciones de cómo demostrarlo. Bueno, está buscando y lo que nos sugiere dice se puede demostrar con la táctica intentando la aritmética lineal. Bueno, pues esa es la, esa sugerencia en la que seguimos y aquí tenemos la tercera demostración. Así que hemos visto una por táctica encadenando con cálculo la segunda con el lema exacto, la tercera automática con la aritmética lineal. Como siempre esto esta es parte del repositorio de demostración asistida por ordenador con Léa. Aquí tenéis el enlace. Bien, y vamos por aquí lo tenéis por la suma de los no negativos. También quien lo prefiera lo tienen como libro en PDF. Vamos a ponerlo más grande. Vamos en el desarrollo del libro por la sección 354 y como siempre tenéis un enlace al código y un enlace a la sección en Lean Web para poder trabajar con el teorema sin necesidad de instalación. Le damos veis que carga el teorema y cuando el Lean acabe de arrancar bueno, pues ya podremos navegar a través de la prueba. Bien, y con eso termina el vídeo de hoy. y todo an